Salió la A Salió la A Salió la I Y yo no la sentí Salió la I Salió la I Y yo no la sentí Fui a comprar un punto para ti Fui a comprar un puntico para mí Salió la O Salió la O Y casi no volvió Salió la O Salió la O Y casi no volvió Fui a comer tamales Y engordó Fui a comer tamales Y engordó Salió la U Salió la U Y que me dices tú Salió la U Salió la U Y que me dices tú Salió en mi bicicleta Y llegué al Perú Salió en su bicicleta Y llegó al Perú A-E-I-O-U A-E A-E-I-O-U A-E-I-O-U I-O A-E-I-O-U 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 A-E-I-O-U